Ey, que onda banda, es la primera vez en mi vida que veo... Morritos en la calenta, cotorreando... No sabes, mira, mira, ahí va, ahí va. Queremos grabar cuando prenda el cuate este guapo. Vale, vale. Si papi, pues aquí andamos, andamos cotorreando, pues andamos ella y yo, ¿no? Sí, vamos, vamos, vamos. Ah, su madre. Ahorita está bien lleno. Yo nomás voy a ir a ver qué pedo con la banda y qué siente. A ver a los amigos, ¿no? A los amigos que siempre han estado ahí. Saludos. Alguien está fumando un chingo de mota acá, no mames. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, esaña mames! ¡Bien, esaña! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Salud bandas! ¡Feliz año! ¡Saludos a los morritos! ¡Saludos! ¡Saludos a los morritos! ¡Hay morritos en La Calenta! ¡Catorreando a la verga! ¡No sabía yo! ¿Como ven las personas? ¿Hay personas o no? ¿Hay personas que están aquí? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Lanada! ¡Lanada! ¡Marga! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Nanada! ¡Lanada! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Obviamente vamos a editar bien para que se vea un poco lo claro, ¿no? ¡Gracias!